Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Huella del Crimen. Comenzamos con un caso sobrecogedor. El turista que sacó las vísceras a machetazos a un turista, al parecer, podrá cumplir pena en su país. El acusado, de origen neerlandés, fue condenado a cinco años y un día de cártel. Atacó al encargado de un bar en la calle Feria, concretamente en Sevilla, con un machete de 28 centímetros. Otra noticia escalofriante, un abuelo termina con la vida de sus nietos. Los fallecidos eran la mujer y la hija del presunto asesino de los pequeños. Al parecer, el abuelo terminó con la vida de los pequeños porque se sentía culpable de un accidente. El choque tuvo lugar el pasado 19 de marzo en la vecina localidad de Loja, en Granada, y abusaba de su cuñada con discapacidad y luego le regalaba ropa y dinero para comprar su silencio. La mujer fue declarada parcialmente incapaz en 2020, quedando sometida al régimen de curatela. Y el crimen del vigilante de Ponte Pedriña, como un reloj de oro, llevó a la detención del asesino. La víctima, Antonio Golpe Calaza, apenas llevaba dos meses y medio en el puesto, tras perder su empleo en la construcción por culpa de la crisis. El asesino utilizó una barra de hierro de 12 kilos para golpearle la cabeza en varias ocasiones. El ADN recuperado en una cremallera de la mochila de David llevó hasta el presunto asesino. El perfil genético coincidió con el de un pariente del detenido que ha sido identificado tras el estudio del árbol genealógico de su familia hasta los años 40 del siglo pasado. Apasionante, ¿verdad? El sospechoso, que ha negado la autoría ante el juez, ingresa en prisión. La verdad es que hasta el momento se desconoce la motivación del crimen. Y cae un clan familiar dedicado a estafar con el timo, no se lo van a creer, el timo del tokomocho. Es tremendo que en este país sigamos estafando de la misma manera que hace 60 años. Verán, agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada a la estafa de personas de edad avanzada con el timo del tokomocho que actuaba desde Madrid y también desde Toledo. Y detenido un menor, nuevamente un menor violento, por apuñalar a un hombre en San Sebastián de los Reyes, en Madrid. Los hechos tuvieron lugar el 8 de mayo, además a plena luz del día, concretamente a las 19.50, a la altura del Paseo de Europa Número 1, por causas que ahora se investigan. Se produjo una agresión a un joven que estaba inconsciente y presentaba gran número de heridas, además por todo el cuerpo. Se trataba de un ciudadano español de 24 años. Y ojo, les vamos a alertar sobre nuevas estafas a través de WhatsApp que prometen ganar mucho dinero con likes en YouTube. Ojo, porque están proliferando en Internet las ofertas de trabajo fraudulentas que consisten en dar me gusta a vídeo a cambio de jugosas remuneraciones. Piden la colaboración ciudadana. Un desalmado atropelló a una criatura en Valencia y se dio a la fuga. La policía está pidiendo que cualquier persona que tenga algún dato, por favor, se ponga en contacto con ellos el malvado. Se saltó un semáforo en la avenida Hermanos Machado, con camino a Moncada de Valencia. Les vamos a dar todo el lujo de datos. Y una tarde de senderismo se convierte en una experiencia muy, pero que muy paranormal. Así terminaremos esta nueva edición de La Huella del Crimen. Bienvenidos a todos. Y como es habitual, comenzamos con lo mejor del programa. Los colaboradores, gracias a ello, analizamos, informamos, advertimos con nosotros un habitual de este programa, el abogado Armando Pérez. ¿Cómo estás, Armando? Muy buenas tardes, María José. Encantado de estar aquí contigo. Lo mismo te decimos. Bienvenidos a tu programa. Y como siempre les recuerdo, Armando es compañero en las ondas. Tiene un fantástico programa desde hace, además, mucho tiempo, precisamente sobre aspectos legales. Legales en las ondas. Y también ya una habitual en este programa es Miguel Romero. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas noches, María José. Un día más aquí. No puedo estudiar ausentada la semana pasada, pero vuelvo otra vez aquí. Pues nos alegra muchísimo contar con tu análisis y con tu presencia. Miguel Romero, si no recuerdan, pues aquí estoy yo para hacerlo. Él es vigilante, jurado y escolta. Y como siempre les digo, cuando viene, algún día les sonsacaré yo todas las cosas que les tengo yo que sonsacar sobre las escoltas que han realizado algunos personajes de este país de primera línea. Él dice que no, pero claro, no sabes con quién te enfrentas. Claro, ¿qué voy a decir? Aunque ya no se dedica aún a ello, pero evidentemente hay secretos. Pero yo tengo mucha curiosidad y sobre todo quiero compartirlo con nuestros telespectadores y encontraré el atajo para hacerlo. Bueno, tremendo. Vamos a comenzar con este suceso. ¿Cómo es posible que alguien saque las vísceras a machetazos a una persona? Es tremendo. Ahora os voy a dar más datos, pero así a bote pronto lo que está sucediendo en España yo creo que no ha ocurrido nunca. Bueno, cuando la ley es laxa en líneas generales, porque ahora cuando comentemos la pena es, para mí, es muy baja para lo que pasó, teniendo en cuenta que podía haber matado a la persona, pues estas cosas pasan. Parece ser que estaba el individuo, el imputado, el investigado, que se dice ahora, estaba en un bar, sucedieron una serie de cosas que ahora contaremos y salieron varias personas, entre ellas el encargado del bar, pues a hablar con él, a tranquilizarle, y sacó un machete y se le dio a machetazos. Pero directamente, como lo estamos relatando, le sacó las vísceras a machetazos y le caen cinco años. Esto es como de broma. Fernando Sancho, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal María José y compañía? Pues encantados de tenerte por aquí, como siempre y como cada noche, sorprendidos de cómo funcionan las cosas en este país. Qué tremendo, cuéntanos. Armando nos ha dado algunos datos sobre este escalofriante caso, y además era un turista que supongo que no volverá a España, claro. Bueno, un chico joven, tan solo 24 años, holandés, o de Países Bajos. Bueno, no sé cómo hay que decirlo, ¿no? Si ahora parece que les llaman de Países Bajos, pero vamos, holandés. Según la noticia, es un turista neerlandés. Neerlandés, estupendo. Entonces, el chico estaba acompañado de una chica, ¿no? En un bar a las tantas de la madrugada. Parece ser que ya, bueno, pues que era una hora ya bastante intempestiva. Lo cierto es que llevaban a, dice que estaba de acampada, y la forma de justificar que sacó un machete es que era una de las cosas habituales que llevaba en la mochila, porque al ir a acampada, bueno, pues en un momento dado, pues llevas un machete, llevas cosas que te puedan permitir, pues hacer a lo mejor alguna rama que necesitas, lo que sea. Me acuerdo esto cuando íbamos de patrulla por la Sierra de Sevilla, cuando hice en el servicio militar, ¿verdad?, que el machete era el, digamos, era el cedme y el machete, eran las cosas imprescindibles, porque gracias al machete, pues podías hacerte cualquier, por ejemplo, las ramas que se cortaban para hacerte el bivac, ¿no?, con el poncho. Claro. Era un machete, sí, efectivamente, si vas de acampada, bueno, pues es normal, puede ser que lleves un machete. De grandes dimensiones, decía, pero claro, si tenemos en cuenta que era 28 centímetros en total, realmente era 14 de mango y 16 de hoja, con lo cual tampoco es que fuera una hoja extraordinariamente larga, lo que pasa es que era un machete afilado en cuanto entras, porque la forma en que lo de suistero fue de abajo arriba, es decir, que le produjo un corte, en ese momento se abrió todo y salió el paquete intestinal, ¿verdad? Bueno, las tripas fuera. Menudo espectáculo, Fernando. Una cosa verdad es contarlo, pero propongo a nuestros telespectadores que mientras que relatamos el suceso intenten imaginar lo que significa una persona vaciada de arriba a abajo. Bueno, algo, se le saldría, no sé, todo, porque claro, todo sería demasiado, porque incluso con esa situación tuvo la posibilidad el herido, porque no murió, y luego también sufrió otro machetazo en la ingle, que le podía haber provocado, pues, todo parece que de un tema de que le hubiera cogido un toro, ¿no?, en la ingle, en las tripas, porque esto me lo recordaba mi padre. O sea, esto es antes en las plazas de toros, cuando los caballos no llevaban peto, los veían, o sea, mi padre, porque ya nació en 1916, ya fallecido, entonces mi padre pues tenía ahí, y en esos años, cuando existía mucha afición, pues los, no llevaban los caballos peto todavía, pero luego ya se los pusieron, y era muy habitual en las plazas de toros, pues, ver esas situaciones, ¿verdad?, los caballos esviscerados, que muchas veces, pues, los que estaban en la plaza, los asistentes directamente con unas palas lo metían y los cosían, y el caballo volvía a salir. Yo te voy a rogar, por favor, que no continúes por ahí. Bueno, entonces, lo digo porque hay gente que no es, que antes tenían esas vistas en las plazas de manera habitual. Camino a plazas de toros no me gustan. Pero ahora lo que es impresionante es como el herido tuvo la posibilidad de hacer un movimiento, apartarse hacia atrás, porque el agresor, que desde luego es una pena verdaderamente insignificante para lo que es, el agresor intentó volverle a dar otro machetazo, ya pues que lo podría haber rematado con toda seguridad, y aún en esas circunstancias y en esa situación que todos nos podemos imaginar, tuvo el acto reflejo, la desesperación de apartarse para evitar que le pudiera volver a asistir a otro machetazo. Es decir, que allá había gente, porque luego el otro ya se fue a correr, la gente lo persiguió, lograron quitar el machete y entonces atacó a la gente con un palo. O sea, después cogió un palo, era una situación, ese hombre debía estar, bueno, pues en unas circunstancias que me tengo a saber, pero a mí lo que me llama muchísimo la atención es cómo todavía pudo apartarse para que no, en ese estado, bueno, pues con esa situación de evisceración, y todavía moverse, vamos, me río porque no tiene gracia, desde luego, y menos para la situación del herido, pero es que es una situación de que todavía poder evitar, o sea, que el otro le apuñalara. Bueno, esas son situaciones que se pueden producir en momentos de muchísimo estrés, donde las personas sacan unas fuerzas extraordinarias que no se sabe de dónde salen, pero son situaciones que el cuerpo humano es capaz de realizar, aunque nos parece que no, pero son debido a las situaciones de muchísimo estrés, en ese momento se puede realizar. Toda tu fuerza se concentra en evitar esa situación. O sea, que el condenado a cinco años, verdaderamente se va a cumplir ahora su pena a Holanda, que se lo pidió la defensa y se lo han autorizado, la fiscalía no se ha opuesto, con lo cual él se puede ir a cumplir su pena a Holanda. Estos hechos sucedieron en 2019, no sé el tiempo ya de condena, pero vamos, pues no sabemos tampoco lo que le quedará, pero que se va a ir a cumplir la pena allí, a su país de origen. Bueno, pues no nos queda más que recordar que delinquir en este país sale gratis, o casi gratis. Fernando Sancho, como siempre, muchísimas gracias por tu análisis. Que tengas muy buena noche. Gracias igualmente, un abrazo. Gracias. Y antes de continuar, vamos a presentar a nuestra tercera invitada. Ella es Karina Roja, Sociedirectora de Equita Abogados y Asociados. ¿Cómo estás, Karina? Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Muchas gracias. Pues vamos a continuar, a no ser que queráis hacer alguna matización. Yo nuevamente quería decir la pena y te dejo la pena. Por favor. Que le han impuesto cinco años, como tú bien has dicho antes, 27 años me parece de... Poquísimo, ¿no? Pues para mí sí, bueno, sí. Lo que pasa es que yo creo que hay más delitos incluso que le están imputando. Bueno, y luego no había sentencia firme, hubo que quisieron hacer apelación, recurso de apelación, porque parece ser que los decía la defensa que los testigos eran testigos de parte todos. Y por ello se recurrió la sentencia. Nada, no únicamente decir que aparte de eso fue por lo visto expulsado por el dueño del local en cuestión y bueno, hay que ser salvaje, porque no tiene otro nombre, salvaje para hacer lo que hizo este elemento y que luego lo que estamos hablando siempre, o sea, se va de rositas, se va blanda, cumple la condena o la no condena o la feria, porque esto es una feria y aquí no pasa nada. Y luego encierran a un señor mayor por defenderse de un agresor en su casa. Así nos va. Bueno, la verdad es que el caso del librero yo creo que se ha convertido en un suceso fetiche en este programa. No dejamos de hablar de este suceso. Recordamos que ayer además con Miguel Sánchez tuvimos nuestro tira y afloja, ya saben, nuestro superpolicía, porque les relataba que el individuo que asaltó la casa de ese pobre desgraciado, de ese pobre librero, al que han roto la vida en el final de su existencia, porque ahora tiene que pagar una cantidad de dinero tremenda a los familiares del delincuente. Vuelvo a repetirlo para que a nadie se le olvide. Muerto, pero delincuente, que entró en su casa y desde luego no fue para ayudarle, verdad, a recortar las hojas de los viñedos. Pues no, 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 no. Bueno, pues este individuo, por si acaso ustedes ayer no estaban en la sintonía de Distrito Televisión en la huella del crimen, pues decirles que este individuo tenía una orden de expulsión desde hacía un año. Si a este tío lo hubieran puesto en donde le tendrían que haber puesto, este pobre hombre, este librero, que no ha hecho nada más que intentar defender su vida y su casa, pues tendría una vejez a la altura del trabajo que ha realizado. Pero no. Y resulta que nos enteramos, por si acaso ayer no estaban en nuestra sintonía y si lo estaban, está bien recordar algunas circunstancias. Miguel Sánchez nos dijo que de diez órdenes de expulsión, nueve no se realizan. Tremendo, Karina Rojas, ¿no? Sí, bueno. Yo en este sentido, bueno, volviendo al tema de los cuchillos, la verdad es que es un delito que obviamente ha sido condenado de manera muy leve, porque según nuestro ordenamiento jurídico se está condenando de una manera muy, decir, muy escasa, porque al final confiamos en las leyes, confiamos en que los delitos y las personas que lo cometen van a cumplir unas condenas y obviamente estamos viendo que no es así. No, no confiamos. No, no. Bueno, yo confío, para eso me dedico a ello, confío en que confío en el sistema, ¿no? Pero muchas veces no funciona y no llueve al gusto de todos, ¿no? Pero en este caso en concreto es cierto que no está funcionando bien la justicia, visto que se deja casi en libertad, porque sí que va a cumplir su condena en su país de origen, pero si bien es cierto, no es a gusto de, ni me imagino, ni que ni familiares ni ciudadanos lo que está sucediendo ahora mismo con este caso en concreto. Desde luego que sí, Karina Rojas, naturalmente, como una mujer de leyes, que es, pues confía en la justicia. Yo como directora de un programa de sucesos que me levanto con el café con leche y las galletas empapándome de los terribles crímenes, violaciones, estafas, asaltos, ocupaciones de este país y después veo como la laxitud de la justicia no hace justicia, pues yo personalmente no confío en la justicia, en absoluto. ¿Será porque dirijo este programa? La información nos hace libres, ¿no? Atencamos. Yo no dirijo este programa, sí colaboro en este programa. Como si lo dirigieras, tú eres miembro honorífico de este programa, por favor. No lo haría tan bien como tú, ni muchísimo menos, pero sí que es cierto que me siento muy a gusto. Eso es verdad. Y yo me dedico a esto también. Y yo sí que creo que la ley en España es muy laxa. Yo estaba comentando, lo he comentado varias veces aquí, se lo estaba comentando. Yo me voy más a gusto en juicio, siendo defensor que acusando. Yo sí que creo que la ley en España no funciona. La justicia casi siempre sí, casi siempre sí. Pero la ley no funciona, la ley habría que cambiar. No se puede tener a una persona que ha pegado cinco machetazos porque le ha dado la gana, porque no hay otra cosa, con cinco años. Si cinco años casi te lo meten por ir conducido, bebido, si has pillado a alguien. Yo quisiera hacer, ahora que tenemos dos abogados aquí, hace un par de semanas lo planteaba. Hay que tener sangre fría para defender a seres de esta calaña. O sea, yo entiendo... Eso es un debate... A ver, no, quiero decir, uno hace su trabajo, pero es algo difícil. Y un derecho, y un derecho. No, pero quiero decir que es algo difícil porque dices, vamos a ver, es como... ¿Por qué cabeza de que ser humano pasa que un energúmeno de esta calaña haga esto y no pase nada? Pero claro, tenemos un código penal de risa. Pero si no pasa nada, la culpa no es de la abogada ni del abogado. Pero hay que tener, a lo que yo quería decir es que hay que tener... Nos hay que tener bien puestos hablando de... Para defender a un violador, por ejemplo. Claro, eso es a lo que yo iba. Pues hay dos cosas. Primero, como ya bien dice, es un derecho y necesita un abogado. ¿Vale? A. Que las personas se defiendan en sí. Pero correctamente lo que dice el compañero, tenemos derecho a defensa a todos. Es decir, que nos guste más o nos guste menos defender un caso. Si bien es cierto, la rama penal es muy amplia y pues a todos nos gusta estar en el lado que no es defender al agresor, obviamente. Pero todos tenemos el derecho y efectivamente en este caso la persona que ha defendido a este señor habrá hecho su trabajo en el término que sea. Pero si bien es cierto, es un juez el que dicta la sentencia y al final es él el que determina los años que este señor va a estar dentro de prisión. Yo entiendo a S.M. que no quería en ningún momento ofender, solamente que no se ha lanzado como… Claro, es que a ver, no es una persona, soy del Atleti y estoy acostumbrado a recibir palos, ¿no? Pero quiero decir que a ver, sí es verdad que… Estás curtido siendo del Atleti. No, no, total, total. Y además viniendo del sector de la seguridad más todavía. Yo lo que quería hacer de hincapié era en eso, en que hay que tener valor, porque hay que tener valor, o sea, es que es tremendo que alguien… Y luego, claro, sí, está claro que un juez es el que firma la sentencia, pero igual, o sea, de todas maneras el código penal es de traca, es de risa el código penal que tenemos aquí. En cualquier caso es un debate, a mí me parece que es un debate enormemente interesante porque, desde luego, no son pocas las personas, ¿verdad, Karina, verdad, Armando, que se preguntan? Pero, ¿cómo es posible? ¿Cómo alguien puede defender a alguien que sabe que es culpable? Karina, ¿te puedo preguntar si alguna vez has defendido a un malo? Pues no, no, la verdad es que no he tenido esa desfortuna, porque sí que considero que hay que tener un poco de… No sé, yo lo llamo cuerpo, ¿no? Porque al final, quieras que no, es implicar tu persona, tu integridad y tus valores. Entonces, para mí, el tema de penal, respeto mucho a las personas que se dedican a ello porque es cierto que es una rama muy difícil. Si bien es cierto, he practicado delitos leves, pero casi siempre he estado de favor de la persona que ha hecho el bien. Y en el caso de Armando, tengo que hacerle la misma pregunta que a Karina. Pero házmela porque no la he llegado a ir. Si alguna vez has defendido a un malo y voy a añadir a un malo malísimo. Bueno, iba a decir muchas veces, pero aquí lo quiero que os he hecho. Sí, 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 lo he defendido ahí. Y se necesita cuerpo, ¿no? Como dice Karina. Sí, eso es. ¿Yo sabes con qué lo comparo? Con los médicos que atienden el cáncer. Salen personas y dicen, fíjate, ha llegado y me ha dicho directamente, tienes cáncer. Porque el médico está acostumbrado todos los días a tratar esos temas. Y a lo mejor tendría que ser más suave, pero hay muchas veces que no lo es. A nosotros nos pasa lo mismo. O sea, yo miro para acá y veo seis años. Y a lo mejor tú llegas, o Karina, que veo que no se dedica a esto, y te da vértigo. A mí no. A mí no me da vértigo. Yo lo veo y le digo, coge, que no lo hubiera hecho. Y intento hacerlo lo mejor posible. Siempre con la mayor ética. Porque cuando una persona es culpable y hay pruebas, tú lo podrás defender, podrás bajar, pero le van a culpabilizar. Otra cosa es que no las haya. Pero si las hay... Otra cosa distinta, por Dios, es defender a una persona que efectivamente está acusada de algo que es inocente. En este sentido, a mí la labor de los abogados me parece apasionante, encomiable, espiritual, casi, si ustedes me permiten el término. Pero fíjate tú, rápido, fíjate tú que cuando una persona sale absuelta es porque no hay pruebas suficientes. Entonces, a lo mejor es que no ha sido. Haremos un programa especial. Me acabáis de dar una idea porque estoy segura, ¿verdad? A mis queridos amigos, seguidores de la huella del crimen, que también a ustedes le han dado la vuelta alguna vez a esta circunstancia. Un día vamos a hacer un especial sobre casos que han convulsionado la sociedad española y, bueno, los abogados que han tenido que defender, en mi opinión, lo indefendible. Pero, como bien dice Karina y dice Armando Pérez, pues efectivamente todos tenemos derecho a una defensa. Vamos con una buena noticia. Claro, es que en la huella del crimen también hay buenas noticias. Hombre, que el verano está a la vuelta de la esquina, que el verano llega y les hago una pregunta. ¿Les gustaría perder unos kilitos de más? Es decir, ¿quieren hacer una operación bikini efectiva como Dios manda y sin margen de error? Pues les doy la solución. Si quieren volver a utilizar aquellas prendas que tanto les gustaban, Nature House les trae la forma más rápida y también la más eficaz de hacerlo. Fíjense que en tan solo dos días podrán bajar de peso gracias al Pack Express. ¿Qué, qué es? Bueno, pues es un producto de Nature House que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso en tan solo, ojo, en tan solo 48 horas. Le ofrecemos un servicio personalizado, no tendrá que saltarse comidas, tampoco va a pasar hambre. Y no va a pasar hambre porque el Pack Express se adapta exactamente a usted. Además, por la compra de un Pack Express les regalamos un bote de crema centella asiática. No lo piense más y acuda a su centro Nature House más cercano. Hacemos un altito en el camino y enseguida regresamos. La huella del crimen no ha hecho más que empezar. La huella del crimen no ha hecho más que empezar. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Nature House te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express. Un producto de Nature House que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Nature House más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Nature House, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturehouse.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa El abuelo que ha matado a sus nietos tuvo un accidente en el que murieron su mujer y la madre de los menores. Tremendo. Raúl Sánchez, buenas noches. Buenas noches María José, tremendo, sí, la verdad. Tremendo, tremendo, tremendo caso. ¿Qué es lo que ha sucedido Raúl? Pues en un pueblo de Granada de unos 10.000 habitantes, en Tuetor, Tajar. Desgraciadamente un abuelo de 72 años ha matado a sus dos nietos de 10 y 11 años. El pasado domingo de madrugada se atrincheron en la vivienda de esta persona con una escopeta de caza, porque tenía una licencia de caza. Unas horas antes el padre de los niños había ido a la casa del abuelo para recoger a los niños y él entró en la amenazante. El abuelo dijo que no quería devolver a los niños y de hecho realizó varios disparos con la escopeta de caza. Y lo que provocó fue que en este caso el yerno, el padre de los niños, saliera corriendo y a pisar a la Guardia Civil porque le dio un ataque de ansiedad. Cuando la Guardia Civil intentó negociar de alguna manera el hecho de que liberaba a los niños, porque en principio esta persona había prometido que iba a liberar a los niños para que fueran al colegio lunes por la mañana, pues a eso de las ocho de la mañana, cuando ya entró la Guardia Civil, porque el negociador no pudo hacer nada, comprobó que estaban en control los estadales de los pequeños en cada una de las habitaciones, uno con un disparo y el otro previsiblemente había sido asfixiado por el abuelo de los niños y en este caso el asesino de los pequeños se había pegado un tiro en este caso antes de que la Guardia Civil pudiera detenerle. Dos niños además pequeños, preadolescentes, 10 y 12 años, la verdad es que vaya drama familia Raúl. Sí, Pablo y Guillermo, se llamaban así los niños y cuanto más te informas de esta historia, pues la verdad es que yo creo que ya no solo ha supuesto un shock para este pueblo granadino, sino yo creo que para toda España, ¿no? Y somos padres, pues incluso más todavía, porque ves las informaciones y te das cuenta que dices, estos niños además habían sufrido un accidente de tráfico, precisamente el abuelo de ellos que iba conduciendo, había provocado la muerte de la madre de los niños y… De su propia mujer. Sí, la propia mujer, efectivamente. Entonces, desde entonces, esto fue hace dos meses, en Loja también, en un pueblo de Granada, y desde entonces sufría ya pues algún tipo de, pues no sé si es de demencia o ya de salud, ya no estaba precisamente bien, y el padre de los niños, por eso no quería dejarles mucho tiempo a sus hijos con su abuelo, ¿no? De hecho, además, el fin de semana pasado, uno de los pequeños que tenía secuelas, porque tenía, iba en silla de ruedas precisamente porque no se había recuperado del accidente, había participado en una de las carreras organizado por, bueno, pues por la festividad de San Isidro, y había sido, iba empujado precisamente por los compañeros del colegio para ayudarle a finalizar la carrera, ¿no? Entonces, cuando lees estas cosas, pues al final, pues a los que somos padres, pero bueno, a toda persona que tiene un poco de sentido común, se te encoge el alma, ¿no? Creo que no se puede definir mejor ante un suceso como el que nos estás relatando, Raúl, se nos encoge el alma, con hijos y sin hijos, es tremendo. Muchísimas gracias por tu información y por tu interesante análisis, Raúl, muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Un saludo, muy buenas noches. La causa de ese accidente, que hay que ponerse en situación, ¿no? Hay que imaginar cómo era la vida de esta familia el año pasado. No, tampoco hay que irse más allá. Cómo era la vida, cómo celebraron la Navidad y cómo apenas unos meses después hay un accidente, el abuelo iba conduciendo, su esposa fallece, su hija fallece y finalmente termina asesinando a los dos niños. Fijaros que el motivo del accidente era una apnea respiratoria. Tanto es así que a este hombre, entre 70 y 80 años, se fue a genario, le retiraron el carnet de conducir, entiendo naturalmente por este motivo, ¿verdad? Sí, se lo retiraron por este motivo. Y además, yo creo que esto, si ser psicólogo y los que me conocéis sabéis que, bueno, que yo soy más penal de... Yo creo que esto es un problema de un trauma. Yo creo que esto es un sentimiento de culpa que él tenía, por lo que fueras. Es normal que se sienta culpable si tú vas conduciendo. Que no es normal. No, no es normal que te sientas culpable. Otra cosa es la culpa que mortifica y la culpa que repara, pero es lógico. Que fue también por el tema de que estaba a discusión con su yerno por la custodia de las criaturas. No, pero el accidente... Después de qué pasa esto, el accidente... No, digo después. Después, el accidente fue por... Vayamos por partes. Estamos con el accidente y el motivo del accidente es una apnea respiratoria. Y, en consecuencia, Armando hablaba de ese sentimiento de culpa que yo creo que, en el fondo, no digo que tuviera culpa el hombre porque, naturalmente, no estaba en su voluntad matar a su mujer y matar a su hija, por Dios. Pero, claro, es normal que tenga este sentimiento de culpa. Sí, bueno, yo considero que, además de ser un drama familiar, es un drama social, completamente y absolutamente, porque, al final, tenemos en cuenta que, socialmente, no estamos cubriendo las carencias de salud mental, ¿no? Considero que, una vez que se ha producido el accidente, en el que muere su mujer y su hija, en efecto, no se hace un seguimiento de esta persona. Entiendo, porque, al final, si ha cometido este gran error y delito, porque, al final, es un delito muy grave, por el que no va a pagar, porque, al final, pues, también no ha fallecido. No se ha hecho un seguimiento de su estado emocional y mental, tanto para estar a cargo de los menores, porque, al final, se ha dejado a una persona con un trauma, porque, seguramente, llevaba un trauma consigo, a cargo de unos menores de edad. Entonces, ahí está fallando el sistema. Interesantísima observación, la de Karina Rojas. Cuando hablamos de sucesos, también hablamos de la desatención de la salud mental en este país, al hilo de esta interesantísima observación. Quiero recordar, Armando, cuántas veces hemos asistido a sucesos terroríficos en este programa, como, ¿recuerdas? Aquel muchacho que asesinó a su madre con Alzheimer era un hombre que tenía trastorno bipolar, necesitaba medicación y no se medicaba. Y no había nadie que pudiera obligarle a medicarse y terminar asesinando a la madre. Interesantísima observación la de Karina esta tarde. Sobre este asunto, también hay que hablar largo y tendido. Vamos, si os parece, a por más información sobre este caso. Un hombre de 72 años que permanecía trincherado desde la tarde de este domingo en una vivienda de bue tortaja en Granada, junto a sus dos nietos de 10 y 12 años y armado con una escopeta para la que tenía licencia de caza, ha matado a los menores y, posteriormente, se ha suicidado. Los agentes han irrumpido en el domicilio en torno a las 8.25 de la mañana, tras comprobar que no había movimiento en la vivienda, momento en el que el anciano se ha quitado la vida y han hallado los cadáveres de los pequeños en dos habitaciones distintas, uno de ellos con herida de arma de fuego. El alcalde de la localidad ha explicado, lleno de dolor y tristeza, que todo viene de antes. Pues la verdad que sí, esta mañana, desde que hemos habido la noticia, pues todo el mundo, pues, consternado, lleno de dolor, de tristeza, todo el mundo llorando porque, verdad, que es una tragedia, porque sabéis de dónde viene todo esto. Yo vine desde hace un mes y medio que hubo un accidente de tráfico en el cual iba con su mujer, su hija y sus nietos a llevarlos al conservatorio de música y, por el cambio, tuvieron un accidente, lloraron contra un muro de hormigón y falleció la hija y, a los pocos días, falleció la mujer. Los nietos estuvieron también varios días en el hospital con secuelas y heridas y él, bueno, pues, se ha sentido siempre responsable de haber matado a su mujer, a su hija, ¿no? Y, entonces, claro, eso psicológicamente estaba mal, ¿no? Fueron varios vecinos los que alertaron al 112 de que se estaban viviendo momentos de tensión y conflicto en el domicilio entre el abuelo y el padre de los menores, que en un momento dado abandonó el domicilio donde luego se atrincheraría el anciano con los menores, vecinos, que aseguran estar consternados. Consternado ya con el accidente de hace dos meses, figúrese usted hoy, pues, del todo, el pueblo he volcado ya, consternado por completo. Por eso le digo que esto ha sido un choque, un choque que nadie esperaba más. Hace dos o tres días trompecé con él y le digo, Pepe, ¿cómo va? Dice, muy mal, Juan. Entonces queda uno... Un choque, ¿qué te explico? Es que no tengo explicaciones. Según Fuentes, al abuelo le quitaron el carnet tras el accidente del pasado 19 de marzo en el que murieron su hija y su esposa y que mantenía discusiones con su yerno porque él seguía conduciendo. Y efectivamente hemos escuchado en la declaración de algunos de estos testimonios que están sobrecogidos, como no puede ser de otra manera, hemos encontrado la información que nos daba Armando Pérez sobre ese conflicto, ¿verdad? Porque lo que muchos desconocíamos era que estaba en la vivienda el padre. O yo no lo he entendido bien, corríjanme. Sí, 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 estaba en la vivienda el padre. Yo quiero hacer una mención. Parece ser que cuando tuvo el accidente le retiraron el carnet por la acnea y él, que era por lo que discutía con su yerno, seguía conduciendo. Sí, una vez que le habían retirado el carnet. Una vez que le habían retirado el carnet. Caray. Eso es un delito. Sí, sí, tanto. Pero mi pregunta es, ¿le retiran el carnet de conducir y no le retiran una licencia de armas? Porque para tener un arma con una escopeta o el arma que fuera, tiene que tener una licencia de armas en vivo. No, pero no es lo mismo. Tú tienes una apnea respiratoria, provocas un accidente y es causa-efecto. Usted no puede conducir porque tiene este problema que ya le ha demostrado que puede poner en riesgo su vida y las de los demás. Una apnea respiratoria y una escopeta, pues yo no entiendo de escopeta porque no la tengo, gracias al señor. Y creo que no tiene nada que ver. Yo veo más culpabilidad. A ver, aquí las instituciones siempre, y eso es lo que ha dicho María José, siempre han tenido culpa, nunca se han preocupado, no hay dinero para la policía, no hay dinero para… Una vez dicho eso, que aquí lo hemos dicho muchas veces. Hay dinero para preservativos, que ahora resulta que la Yoli ha decidido gastarse no sé cuántos millones en preservativos para que los jóvenes se echen unas juergas. Yo le decía ayer que yo prefiero que mis mayores les subvencionen las prótesis dentales para que puedan comer, más que preocuparme por las juergas íntimas de los jóvenes. Yo me gustaría pagar con mi dinero cosas como Dios manda. Si quieren jugar, pues que jueguen. Lo hemos entendido, ¿verdad? Yo veo quizá que tiene toda la razón, pero eso ya lo hemos hablado aquí muchas veces, que las instituciones no se preocupan y tal, pero que en un pueblo haya una persona que ha tenido un accidente, que se conoce todo el mundo, que ahí andaban todos llorando, digo todos llorando que se conocían, que no es como si hubo una… Pero que el pueblo está viviendo un drama tremendo. ¿Y saben que conduce sin carnet y no pasa nada? Pero no solo eso, yo insisto y vuelvo al tema de la salud mental. Es decir, si a este señor se le habría diagnosticado o se le habría estudiado, probablemente no solo, y volviendo al tema del arma, no solo la retirada del carnet que ya estaba hecha, sino que valorando que no estaba en sus cabales, se le habría quitado el derecho de tener esa arma en su propiedad. Y yo creo que volvemos y insisto a que es un problema de las instituciones que no están haciendo hincapié en el problema del trauma que puede producir un tipo de accidente como este, el accidente de vehículo y que luego arrastra esta situación posterior. Claro, porque según esta observación de Karina, ahora claro, ha tirado hecho, ¿verdad? Claro, pero sí que parece muy razonable lo que está diciendo la letrada. Porque vamos a ver, en un pueblo tan pequeño, como dice Armando, donde todo el mundo se conoce, hombre, este hombre, qué cuerpo se le quedó psicológicamente, tenía que estar destruido. O sea, él ha segado la vida de su mujer y de la madre de sus nietos. Yo creo que este hombre psicológicamente, efectivamente, necesitaba un abordaje terapéutico, probablemente hasta psiquiátrico. Vaya usted a saber, ¿no? Y lo que no se puede dejar es que campea a sus anchas, que es una víctima. Yo, desde luego, no puedo de ninguna de las maneras acusarle. Yo creo que es una víctima y no quiero imaginarme los dos meses, ¿os imagináis qué ha pasado este hombre hasta quitarle la vida a sus nietos, quitársela él mismo, ¿no? Yo, como opinión personal, diría que cuando ya se llega a una determinada edad, con lo del tema del carnet de conducir, si nos hacemos mayores, aparte de tener más revisiones médicas y gastarse el dinero en lo que se debe y no en lo que no se debe, llegado a una edad, cosas como un carnet de conducir, una licencia de armas tienen que ser retiradas por cosas de estas. Y conservar a los mayores y preocuparnos por los mayores y darles la atención que merecen. A ver, discúlpame, Miguel, conozco a muchísimas personas con 80 años que conducen probablemente hasta mejor que tú. Eso seguro. Entonces, no vengamos dando idea que hay que retirar el carnet de conducir, hay que retirar el carnet de conducir a un octogenario y a un tío con 23. Claro, no, sí, vamos a ver, el que sea un temerario sea un este conduciendo, un kamikaze joven o tal, hay que retirar. Si es verdad que lo que tú dices, hay gente mayor que conduce muy bien. Hombre, pero que conduce de maravilla. Pero si es cierto que, o llevar más control, en vez de renovarlo, no sé cada cuánto será a partir de qué edad. Sí, sí, se hace un control, es decir, a partir de, si no estoy mal perdida, a partir de los 60 años se hacen unas revisiones constantes de tu visión. A partir de los 60 años, pero la gente con 60 años es joventísima. No, 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 con 60 años, no sé, digo, a partir de... Ah, es que he entendido 60, digo, estamos de cachondeo o qué. No, digo, de los 60 años te hacen como más revisión de la visión y tal, tienes más controles, ¿no? Tu carnet no tiene tanta amplitud como cuando te lo sacas de primeras, esa es la historia. No sé, yo me lo saco a la mente. En 60 creo que me despego un poco, pero sí, a partir de una edad... Yo ando por ahí y no, pero bueno, verdad. Pero yo sí que quiero apuntar una cosa que ha dicho Darina, y no estoy tan de acuerdo en las instituciones, que fallan todas, pero sí que es verdad que en un pueblo hay cosas que se ven y cosas que no se ven. Por ejemplo, lo del carnet, todo el mundo sabe que se lo han retirado, pero sin embargo nadie dice nada. Pero es mucho más difícil observar que una persona lleva esa comedura por dentro de haber tenido ese accidente, porque ahí en las declaraciones se oye perfectamente que hacía una vida prácticamente normal, incluso conducía. Eso es muy difícil de ver, que una persona no tiene carnet, y más en un pueblo, aquí en Madrid pasa desapercibido, pero en un pueblo saben que te han quitado el carnet y estás conduciendo. Y sin embargo lo otro, lo que tú dices, es muy difícil de ver. Porque incluso los profesionales tienen problema para verlo. Considero que no, porque tú ten en cuenta que luego que se produce un accidente de tal calibre, entiendo que debe haber un seguimiento de la persona. Sí, 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 pero no lo hay. Sí, ese es el problema, que no lo hay, porque si lo hubiese, se hubiera quitado el permiso de armas. Y no estaríamos hablando, a lo mejor estaríamos hablando de otros términos, pero no de la utilización del arma para cometer la atrocidad. Claro, pero si no hay un profesional que lo diga, la gente no lo sabe, no se ve. La gente que se está tomando un vino no lo ve. Pero si se está tomando un vino y lo ve pasar con un coche, sabe que no tiene carnet. Y eso sí lo puede denunciar, es más fácil de ver. Porque hay cosas que solo lo ven los profesionales. Hasta que pasa lo que pasa, claro. Eso es. Ay, señor, pues descansen en paz. Qué tragedia, qué tragedia lorquiana, diría yo. Abusaba de su cuñada. Su cuñada tenía discapacidad. Abusaba de ella, le regalaba ropa y le daba dinero. Todo para que no hablara. Le va a costar 10 años de cárcel. Y nuevamente, poquito me parece. El Ministerio Fiscal sostiene que el procesado entre los años 2004 y 2017, los días que su cuñada les visitaba en el domicilio familiar en La Viana, perdón, mantenía habitualmente relaciones sexuales con ella sin el consentimiento por parte de la mujer, que debido a su discapacidad intelectual, carecía de recursos emocionales suficientes para rechazar la dominación sexual que infligía sobre ella su cuñado. Este ocasionalmente, y a sabiendas de su debilidad emocional e intelectual, le facilitaba dinero y ropa para evitar que denunciara los hechos. A ver, entre 2004 y 2017, he tenido que volver a mirarlo, no fuera que me hubiera amontonado yo con los datos. Entre 2004 y 2017, el hermano de una persona, que tiene una hermana con discapacidad, abusa durante estos años y nadie se entera de nada. Vete a saber el motivo por el cual lo camuflan, pero es lo que decimos siempre, que es el que tiene que pasar por la cabeza de un engendro de este calibre para hacer eso con alguien con esa inferioridad, sobre todo en el tema mental. Claro, pero fundamentalmente la pregunta está en que no les sorprende a ustedes entre 2004 y 2017. Son muchos años manteniendo esta situación. Trece años. Muchísimos. Es decir, esta persona discapacitada, intelectualmente, ha crecido durante esos años. La hermana no se entera de nada. En trece años. Vete a saber que no estuviera juntada por el familiar en cuestión. Pueden pasar, mientras que eso no se haya, o tenga un abogado que la defienda bien y que eso no salga a la luz, si no hay pruebas, pues no se entera de nadie. Que resulta un poco inverosímil, sí. Pero y el trauma que le va a quedar a esta criatura, porque ya es una mujer, el trauma que le va a quedar de por vida por semejante engendro después de lo que ha hecho y encima que la otra parte lo sepa ahí, vete a saber qué habrá o no, qué no habrá, pero hay que estar enfermo. La víctima, Karina, ha renunciado al ejercicio de la acción civil. Es que en estos asuntos, la verdad, y bueno, volviendo a lo que os decía, es una atrocidad que la gente no se haya enterado. Bueno, socialmente, bueno, ahora mismo las redes sociales, si hay una chica muy famosa que es una influencer que estuvo abusada por su abuelo desde los 7 años hasta intentó la última vez a los 22. O sea, que no es muy descabellado, es decir, que estas personas, usualmente el abusador se encuentra dentro de la familia o en el entorno cercano. Es brutal que viendo su testimonio, lo que ella decía es que una de cada cuatro niñas son abusadas. Es tremendo. Y por el entorno cercano, o sea, que... Por el entorno familiar. Exacto, familiares y amigos cercanos. O sea, que no estamos hablando de algo tan descabellado, es decir, su abuelo. Y nadie lo vio, nadie... Ella dice que su madre sí que alguna vez tal, pero que hubo un indicio y nadie hizo nada. Entonces, en este caso también, a lo mejor hubo indicios y no se hizo nada. O a lo mejor no querían creerlo, que también está la negación, ya que estamos hablando de psicología, que es un melón que ha abierto Karina Rojas hoy de manera muy certera, pues a veces es la negación como mecanismo de pura autodefensa. O sea, 5.000 euros tiene que pagar a la víctima, me voy a callar, me voy a callar, voy a correr un tupido velo... Es de comedia esto. Me voy a callar. O sea, por abusar de una persona durante 13 años, tiene que pagar 5.000 euros. Ayer les decía, llámenme Mafalda de ahora en adelante, que paren el mundo, que yo me bajo. ¿Sabes cuál es, Marijos, lo importante? Eurovisión. Es lo importante aquí, ¿no? Eurovisión. Por ponerte un ejemplo, eran muchas sandeces, en vez de preocuparse de arreglar las instituciones. Es que es un tema tan extenso, es un tema que se repite tanto, pero es que es más de lo mismo. Yo creo que soy persona muy manipulable, y es por eso la explicación de lo que tú ibas, y soy muy breve, en que ha renunciado a todas las acciones civiles. Y si no ha renunciado a las acciones penales, es porque me imagino que hay un fiscal que ha ido de oficio, que para que lo sepa la gente, aunque tú quites tú en una demanda civil, las demandas son civiles, pero para que lo sepan, en una demanda civil tú puedes quitar la demanda. Y en el penal también. El problema es que si el fiscal sigue, que se llama, sigue de oficio, ese procedimiento sigue. Y si le puede penar, igual que si se estuviera acusando. Entonces, posiblemente, además de renunciar a lo civil, también podría haber renunciado a lo penal, y posiblemente el fiscal no lo ha dejado y ha seguido para adelante. Pero son muy manipulables. Es que es un abusador de libro, porque vamos a ver, el tema de comprarle ropa y darle dinero es un abusador de libro. Es decir, es una persona que premeditadamente sabe que es como abusar de un menor, porque al final, si no estás dentro de tus facultades mentales completas, eres fácil de manipular. Y en este caso es lo que ha hecho, a través de dinero, ropa, que al final, que lo ves y dices, es de libro. Bueno, si a una persona que no es consciente del todo, y no voy a poner un ejemplo, tú le das un regalo, el que sea, dinero, lo que sea, en el fondo, él o ella está aceptando que lo está haciendo bien. Porque si yo a ti vienes y, yo qué sé, y me rompes esto, y te doy un regalo, me lo vamos a romper. Es como lo que hacen nuestros padres con nosotros. Te porta, o muchos padres, te porta mal, no, pero toma, ahí te recompenso. No hay que hacer eso. Pero la recompensa era el secreto, porque el abusador se lo decía, yo te compro esto y es un secreto entre tú y yo. Entonces estás comprando el secreto. Claro, pero es que no olvidemos que es deficiente. Entonces ella lo que ve es que le están dando un regalo. Le están premiando por el acto. Claro, tú has dicho la palabra, premiar. El crimen del vigilante de Ponte Pedriña, como un reloj de oro, llevó a la detención de un asesino. La víctima se llamaba Antonio Golpe Calaza. Tenía 64 años de edad y era natural de Irijoa y vecino de Santiago. Llevaba algo más de dos meses y medio como vigilante nocturno de varias empresas ubicadas en Romero Donaglio, cuando la mañana del 10 de octubre de 1984, su cuerpo fue encontrado en las inmediaciones del ferrocarril de Ponte Pedriña, tendido en el suelo de un callejón propiedad de la empresa de Francisco Gómez. Una de las compañías que le había contratado fueron unas trabajadoras de la empresa quienes hallaron el cadáver del vigilante a primera hora de la mañana. En una escena que le resultó indescriptible, los empleados de Francisco Gómez presenciaron, según iban llegando a sus trabajos, la imagen del cuerpo sobre la calzada. Muchos de ellos no conocían a la víctima, otros solo intercambiaban con él un breve saludo cuando terminaban el turno de tarde, la hora en la que Antonio se incorporaba a su puesto de vigilante. Esta es la forma de presentar este asunto que llama poderosamente la atención. ¿Qué pasó, señores, con el reloj de oro? Pues yo como vigilante diría que los lleven de plástico, porque si resulta ser que por un reloj de oro te pasa esto, creo que es espeluznante el caso. Que te peguen o te atraguen o te maten por un reloj de oro. Yo es que creo que en España cada día se está perdiendo más el este a la vida, se está perdiendo más el valor de la vida. Y no quiero referirme, o si me voy a referir a nuestros países hermanos, que yo tengo un portero que es, me parece que de Ecuador. Y hasta que ha llegado el nuevo presidente, allí no podían salir a la calle, porque te pegaban un navajazo. Aquí yo creo que si no esto nos separa, vamos a terminar un poco parecido. Porque hoy por un reloj de oro, mañana por un móvil, a cuántos chavales están atracando. Yo me los encuentro en los carabozos, que les han atracado porque les han quitado un móvil y les han pegado. ¿Cuánto ha pasado? Incluso aquí una vez tocamos un tema de que habían matado a un chaval por un móvil. Cuatro, se habían juntado cuatro, le habían visto el móvil y lo habían matado. Entonces, pues no sé, yo creo que... La seguridad que tenemos aquí cuando... A mí me da igual ya que sea un reloj de oro, un teléfono, que pongas en vida, o que pongas mejor dicho tu vida en juego, esté tu vida en juego, por lo que tú lleves o dejes de llevar, porque a cuatro vándalos, cuatro malnacidos, a cuatro energúmenos les da la gana. O sea, ¿quién eres tú para atracarme a mí o apuñalarme por lo que yo lleve o deje de llevar, muchacho? En la escena del crimen, a pocos metros del lugar que yo les he relatado, apareció el cadáver de Antonio. Había indicios de que se produjo un forcejeo entre la víctima y su asesino. Los investigadores localizaron entre dos camiones un reguero de sangre que parecía de uno de sus atacantes. Los distintos tipos de sangre apuntaban a que Antonio Golpe se había defendido. Durante la pelea, el fallecido fue herido con un arma blanca en un costado y en el cuello, pero lo que realmente acabó con su vida fueron varios golpes con una barra de hierro de unos 12 kilos de peso que le aplastaron el cráneo. Por eso entenderán cómo las personas que iban a trabajar y encontraron el suceso, la escena del crimen, no podían creer lo que estaban viendo. Vamos a hacer un latito en el camino, pero les voy a dar un buen consejo. Casi podría ser un suceso porque las personas que sufren de artrosis, la verdad es que llevan una vida con muchísimo pesar, muchísimo. Por eso este mensaje es muy importante para ellos. Pero como siempre les digo, también es muy importante para aquellas personas que tengan familiares, personas queridas fundamentalmente a su alrededor que padezcan esta patología tan inhabilitante, la artrosis. Verán, existen varios tratamientos para la artrosis de manos. Yo creo que ustedes los conocen. Tenemos analgésicos, antiinflamatorios, condoprotectores, terapia física, calor con baños de parafina y también fisioterapia. Ahora surge otro muy eficaz y más cómodo, los guantes de Relax Quantic Nanotech. En sesiones de 20 minutos dan masaje, vibración y también calor, reduciendo el dolor y la incapacidad funcional. Beneficios demostrados por un estudio clínico multicéntrico. Es muy, muy fácil. Ustedes se ponen los guantes, aprietan un botón y simplemente esperan a que el guante aplique el tratamiento mientras usted descansa o realiza actividades ligeras. Yo alguna vez lo he hecho en directo y siempre les digo que esas burbujitas de los guantes hacen como que al quitarme los guantes mis brazos no pesaran, como si volaran. Se venden además con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que pueden aumentar su beneficio durante la sesión. Los guantes de Relax Quantic Nanotech de tecnología patentada van a cambiar la vida de millones de personas que sufren esta patología tan incapacitante. Pidan información, llamen al 900-730-122 900-730-122 y consígalos además con un tensiómetro gratis. Nos vamos pero en 0,0 abrir y cerrar de ojos volvemos lo hacemos con la recta final del programa. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. No tendrás que saltarte con tan solo 48 horas. La España de los años, espero no equivocarme, yo creo que era la España de los años 40, la posguerra, los años 50, esos años tremendo que hablaban de esa España en blanco y negro. Hablo de esas películas de Paco Martínez Soria. Ahí creo que era donde la estafa más popular era la estafa del Tocomocho, ¿no? Pues sepan ustedes que acaba de ser desarticulada una banda por estafar de la misma manera que Paco Martínez Soria ya nos alertaba allá por los años, unos, insisto, creo que eran 40 o 50 o me da igual, como si fueran el 60. Ha caído un clan. Les voy a contar. Miren, en el operativo han sido arrestados 12 personas de un mismo clan familiar y se han llevado a cabo cinco registros en los que se han intervenido joyas, 243.000 euros en efectivo, décimos de lotería, elementos de disfraz y medicamentos, entre otros efectos. Además, se les ha bloqueado 49 cuentas bancarias y seis inmuebles. En algunas de sus acciones delictivas llegaron a emplear medicación para anular la voluntad de las víctimas y después trasladarlas a la sucursal bancaria y a sus domicilios para sustraerles grandes cantidades de dinero y de joyas. La investigación se inició en noviembre del año pasado cuando se detectaron varias denuncias de estafas todas a personas de edad avanzada en las que cometían estafas con el método conocido como el tocomocho, Armando. Bueno, lo que hacían era que de alguna manera les daban medicamentos y cuando estaban en estado un poco de sonolencia los llevaban o bien al banco o bien a su casa y les quitaban la joya o le quitaban elevadas cantidades de dinero. Bueno, una vez que habían visto el engaño, que habían sido engañados, les amedrentaban, incluso les podían pegar. ¿Podían llegar a maltratarlos? Yo creo que sí. Sí. Y claro, ¿qué pasa? Pues estamos en lo mismo, que es que no les va a pasar nada. No les va a pasar nada. En breve van a estar fuera. Ellos cuando conducían, bueno, cuando huían, si veían, porque tenían coches de alta gama y tal, si veían que les estaban persiguiendo, recorrían la ciudad a gran velocidad, de tal manera que lo que querían era perder a la persona que les acasó a la policía, que les seguían. Pero el problema ya no es ese. El problema es que ponían en peligro a toda, bueno, a mucha gente que estaba circulando por… Tranquilamente. Exactamente. Y en eso más o menos consistía. 243.000 euros, ojo, estamos hablando de diferentes propiedades. Armando nos aporta este nuevo dato, que además iban al volante de coches de altísima gama, por lo tanto… Y que los amedrentaban, que eso es muy importante. Una vez que el anciano, porque normalmente era gente de edad avanzada, eso me parece que no lo he dicho, veía o se daba cuenta de que la habían estafado, hablamos de los ahorros, a lo mejor de toda una vida. Pero de toda una vida. Y o de joyas, pues de las joyas que le habría regalado el marido a la mujer durante tal… Entonces, pues se daban cuenta del engaño, les amedrentaban, incluso podría haber maltrato físico. Y además, entiendo que eso es tenido en el tiempo, porque claro, hacer acopio de esta cantidad de dinero, de propiedades, de inmuebles, que esto tampoco lo termino de entender. Denota que es una banda organizada, porque si… Es un clan familiar, Karina. Es una banda organizada porque al final, entre ellos, han acopiado tanto dinero como propiedades. Es decir, vamos a ver, si no trabajamos, es curioso que acopiemos tanto capital. Entonces, se habrían dedicado mucho tiempo a ello y lo lamentable es que siempre son las personas de avanzada edad. Hacían… No sé si has terminado. Sí, sí, sí. Hacían… Que normalmente es por donde caen este tipo de gente. Hacían… Se les veía con un ritmo de vida muy elevado. Y cuando, como dice Karina, sin trabajar, sin tener un oficio, tener buenos coches, funcionar, estar todo el día comiendo, no sé qué, no sé cuánto, pues en el fondo te acaban pillando. Porque cuando no tienes un respaldo detrás que te dé el dinero, no tienes un trabajo potente, no tienes tal. Y vivir así, cuesta mucha pasta, pues los acabaron pillando. Madrid y Toledo eran las ciudades en las que esta banda organizada era un clan familiar, pero efectivamente una banda, pero que muy bien organizada. Ha sido detenido un menor, nuevamente hablamos de menores enormemente agresivos. Algo está sucediendo también con la educación en este país. Ha sido detenido un menor por apuñalar a una persona. Ha sido en San Sebastián de los Reyes el presunto, el pandillero, tiene 17 años. Ha sido detenido por apuñalar a un jeven de 24 en San Sebastián de los Reyes. Como les decía, los hechos tuvieron lugar a plena luz del día a las 19.50, imagínense, en mayo, que es totalmente de día. A la altura del Paseo de Europa Nº 1, por causas que ahora se investigan, se produjo una agresión a un joven que estaba inconsciente y presentaba muchas heridas por todo el cuerpo. Se trataba de un ciudadano español de 24 años. Cuatro días después, agentes de la brigada de policía lograron detener a un joven dominicano, nacido en 2007, con antecedentes violentos y ahora también acusado de tentativa y pertenencia a grupo criminal. Fue puesto a disposición de la Fiscalía de Menores que decretó su ingreso en un centro de menores en régimen cerrado. Es decir, estamos nuevamente, lo digo porque a ver si el gobierno se entera, que estoy muy cansada de escuchar decir a los miembros del gobierno que no hay que relacionar la delincuencia con los extranjeros en nuestro país. Pues les voy a decir yo, al gobierno, a todos, a cada uno de ellos y por su orden, que como directora de un programa de sucesos desde hace bastantes meses, si dejo de hablar de delincuentes extranjeros, tengo que hacer un programa del corazón. Lo hemos entendido, ¿verdad? Y vamos a ver si no mezclamos churras con merinas. No tenemos nada en contra de los extranjeros. Al contrario, tenemos en contra de los extranjeros delincuentes. Tengan 10 años, 17, 28 o 94. Delincuentes fuera. ¿Qué hacía este dominicano con antecedentes? En mi ciudad. ¿Sabes qué es lo preocupante de esto, de este tipo de gente? Las bandas organizadas de los Dominical Don't Play, toda esta banda, es lo de siempre. Luego tú vas como policía a hacer tu trabajo, se ríen en tu cara, le dan lo mismo, ellos ponen sus leyes, y si las quieres bien y si no, no, no nos hemos enterado de que aquí, si venís, os acopláis a nuestras leyes y a nuestras costumbres. Eso de que tú vagues por la calle con antecedentes penales, acuchilles a otro porque te da la gana, en fin. Luego el código penal, ¿qué os voy a contar cómo es el código penal? Pero insisto, si hay una relación entre extranjeros y delincuencia en España, si la hay, y el que lo niegue está mintiendo, si la hay entre la inmigración irregular, hay delincuentes. Gran número de delincuentes, la mayoría de los sucesos que denunciamos en este programa, están cometidos por extranjeros en nuestro país. Así que sí hay relación. Y naturalmente tenemos los brazos abiertos a los extranjeros, faltaría más. Los delincuentes a su país. Deportación inmediata de los extranjeros que delinquen en nuestro país. Inmediata. Somos racistas luego, dicen. ¿Qué tendrá que ver el racismo? Racismo es pensar que alguien, por tener un color de piel distinto, por pertenecer a otra cultura o por haber nacido en otro país, vale menos que otro. Eso es de imbéciles, eso es de cretinos, eso es de indigentes intelectuales, eso es de desalmados, eso es de basura humana. Eso es el racismo. Decir la verdad, decir que España se cometen asesinatos, violaciones, estafas, en manos de extranjeros, en una mayoría aplastante, es decir, la verdad, eso no es racismo, oiga. No es racismo. Racismo, vuelvo a decirlo, para que no se le olvide a nadie, es pensar que alguien es inferior por haber nacido en otro lugar, por tener un color de piel distinto, por tener otra cultura. Eso es de indigentes intelectuales. Quien diga eso, se merece que le partan los dientes. Bueno, como mínimo. Eso es ser racista. Intentar decir la verdad, intentar defender nuestro país, eso no es ser racista. Pero, en España, los delitos y los más violentos los cometen los extranjeros en nuestro país. Al que le guste bien, y al que no, también. Hay gente muy honrada que tristemente... Hombre, faltaría más, por Dios. Pagan el pato por culpa. A mí me dañe a decir... Son los más interesados. Gente que conozco, mira, conozco gente de raza árabe, de raza negra, de raza sudamericana, de lo que cada uno quiera, mestizos, no mestizos. A ellos se les cae la cara de vergüenza y el alma al suelo cuando dicen que a mí me tengan que mirar mal por culpa de cuatro engendros que vienen de mi país a delinquir, me hiere el alma. Entonces, yo animo a que todo el que lo vea, lo denuncie o tome la medida que tenga que tomar. Pero, ¿qué van a hacer? Pero, pobre gente. Yo también conozco a muchísimas personas a las cuales tenemos que estar muy, pero que muy agradecidos, además. Pero que muy agradecidos. Porque están cuidando de nuestros niños. Porque están cuidando de nuestros ancianos. Porque hay gente muy preparada. Porque hay gente con un corazón de oro. Porque hay gente que ha venido a nuestro país a labrarse un futuro mejor. Nosotros también fuimos inmigrantes. Pero no fuimos delincuentes. Ni fuimos a pedir paguitas. Mientras que nos rascábamos la barriga. Fuimos inmigrantes para trabajar. No para vivir a costa del Estado. No quiero pagar a nadie. Quiero que trabajen. Paguitas fuera. La nueva estafa de WhatsApp. Que promete ganar mucho dinero para dar likes y vídeos de YouTube. Con nosotros está Gabriel Araujo. Buenas noches. Buenas noches, Marcos. He hecho un cambio de tercio que ha dejado descolocados a nuestros invitados. Se han dejado... Yo tenía los que ofrecer, pero bueno. Inmediatamente tuve la palabra, querida. Me han dicho que estaba ya preparado Gabriel Araujo. Que por cierto, no puedo yo hacerle perder ni un minuto. Porque mañana estrena un pedazo de programa en Distrito TV que va a hacer las delicias de todos nuestros espectadores. No quiero hacer spoiler, ¿eh? Así que dejo a nuestros telespectadores que ellos mismos lo descubran. Pero todos los jueves vamos a tener un programa excelente, capitaneado por el gran Gabriel Araujo. Un hombre querido, conocido y reconocido en esta sintonía. Y por ese motivo, queridísima Karina, no podía yo permitir que estuviera conectado ni un minuto sin compartir con nosotros su información. Porque sé que está trabajando concienzudamente en ese programa. Bueno, cuéntanos que ahora resulta que por dar likes también nos pueden estafar. ¿Pero esto qué es? Sí, efectivamente, Mario José. Bueno, hay que recordar que la ciberdelincuencia es la primera actividad delictiva en el mundo. Lo que más dinero deja, lamentablemente, a los delincuentes. Supera al narcotráfico, supera a cualquier otra actividad delictiva. Y bueno, en este contexto hay varias denuncias de personas que le ha llegado este mensaje a través de WhatsApp. En el que dice, hola, soy tal, tenemos una oferta de trabajo para ti, online a tiempo parcial, puedes ganar 100 euros al día. En fin, toda una oferta muy jugosa. Y luego, bueno, la víctima es invitada a anotarse en un grupo VIP de Telegram, ¿no? Y consiste la estafa, básicamente, en pedirle a la víctima un adelanto para poder abrirle la cuenta, para poder asentarle esas cantidades que va a ganar con los likes de YouTube y viendo vídeos y demás. Pues tiene que, le piden una cantidad sencillamente inferior a la que le pagan. Si dice 100 euros, mejor le dice, pues por 20 euros vamos a abrirte la cuenta para poder depositarte en esa cuenta, pues todo este dinero. Y evidentemente, pues esos 20 euros, 30, lo que sea que le piden, pues la víctima no los ve nunca más, ¿no? Es muy significativa esta estafa. Ha caído ya muchísima gente. Esta remuneración, hasta donde sé, efectivamente, tú nos dabas esos datos de lo que se puede ganar al día. Estamos hablando de likes por los que pueden pagar desde 5 hasta 50 euros. Pero bueno, claro, es que detrás de esto, hemos hablado antes del tiempo del Tocomocho. Pero quiero decir, ¿quién se cree que en los tiempos que no estaba el euro se llamaba nadie de aduros a cuatro pesetas? Gabriel. Claro. Exactamente. Y María José, hay que hablar que incluso aquí hay una doble y hasta una triple victimización. ¿Por qué? Porque no solamente la víctima es estafada con el dinero, sino que además se le piden sus datos personales. Por tanto, esos datos personales ya entran a formar parte de una base de datos para que pueda ser vendida también a otras redes de delincuentes y poder perpetrar ataques de físico, ataques de smidging, bueno, otros tipos de ataques que hemos hablado ya en alguna otra oportunidad. Y luego, además, pues la forma, el vector, el contacto, a veces es muy escueto. Es ese típico hola que te dicen en WhatsApp, ¿no? Que viene de un número muy extraño normalmente de fuera de España y, bueno, te dicen con un hola y es un poco el gancho, ¿verdad? Es el anzuelo para que la víctima si responde a ese mensaje, hola, ¿quién eres? y demás, pues ya digamos que ellos ven los delincuentes que es una manera de poder tender ese puente y establecer esos lazos de confianza para poder hacerles caer en esta estafa, lamentablemente, ¿no? Pues ya saben, siempre lo decimos, este programa tiene una profunda vocación de servicio, además de informarles, de intentar entretenerles, incluso de arrancarles de vez en cuando alguna sonrisa por encima. Contamos además con expertos de la altura de Gabriel Araujo para poder alertarles de posibles estafas. Gabriel, muchísimas gracias, te deseo lo mejor en tu próximo programa aquí en Distrito Televisión. A mí me vas a tener pegada la nariz a la pantalla. Qué bien, pues será un honor realmente para que sea, muchísimas gracias y un fuerte abrazo para todos. Muchísimas gracias, buenas noches. Bueno, antes de entrar, Narina, con este asunto, que claro, estamos en la situación que estamos, alguien le dice, oiga, usted puede ganar desde casa este dinero por dar likes, pues vamos, yo no sé ustedes, yo he visto anuncios de estos un montón antes de pasar a ello, se ha quedado muy descolocada, Karina, con este cambio que he hecho. Eso es porque es la primera vez que vienes al programa, pero yo estos cambios los hago de manera muy habitual, ¿verdad, queridos amigos? Pero naturalmente ella quería hacer una aportación, será un gusto escucharla. El compañero y yo nos hemos quedado ahí un poco, queríamos intervenir un poquito, pero no. Están reivindicativos los dos, por supuesto, faltaría más. Primero la dama, por favor. Muchas gracias. Bueno, en términos generales, además de todo, yo soy de origen ecuatoriano, llevo en este país 24 años y obviamente me horroriza estos crímenes que se llevan a cabo por parte de esta comunidad, que somos los latinos. Pero en concreto quiero señalar que una sociedad que crece también tiene estos lastres sociales. Entonces, el problema no solo está en el delincuente en sí, tengamos en cuenta que es un menor de edad. Entonces, partiendo de esto, tiene que haber una integración social real, porque no la existe. Y lo digo a términos personales. Por ejemplo, mi hermano, cuando tenía 14, 15 años, le dijeron al instituto que él no servía para estudiar. O sea, no se le ha dado una orientación. El día de hoy mi hermano es chef de una casa muy importante y yo soy abogada. Entonces, hemos demostrado al sistema que, en efecto, si se colabora, si se integra a la persona, obviamente la persona va... Lo que pasa con estos menores es que sus padres están trabajando largas horas, están solos y son captados por esas personas que les ofrecen dinero. Entonces, si dentro del sistema educativo orientamos a las personas y les decimos, oye, no, esto que vas a hacer está mal. Si tú no sirves para matemáticas, a lo mejor sirves para arte, pero los tenemos que guiar. Si no los guiamos, efectivamente, el que lo capta es el delincuente y luego suceden las atrocidades que vemos. Sí, los hacen familia de ellos, por así decirlo. Karina, tú te estás haciendo referencia a menores, efectivamente. También tenemos una lacra enorme de menores delincuentes y violentos en nuestro país para los que pedimos una inmediata reforma de la ley del menor, porque no entendemos que un individuo de 17 años con la capacidad para matar a alguien o para violar a alguien no tenga la capacidad, que la ley no tenga la capacidad para hacérselo pagar como un adulto. Exigimos la reforma de la ley del menor para menores nacionales y extranjeros. Y a renglón seguido el caso de una familia como la que tú nos has hablado. No estamos hablando de delincuentes, estamos hablando naturalmente de personas que han demostrado aquí o en San Petersburgo que tienen el talento, el coraje y la voluntad de convertirse en gente de bien. Pero, lamentablemente, en nuestro país los delitos en mayor medida son cometidos por personas extranjeras, Karina. Esto es una realidad. Si quieres, vengo un día con todos los datos encima de la mesa y lo vemos. Desde luego esto no es una agresión a ninguna persona que ha venido a nuestro país. Todo lo contrario. O sea, se nos cansa la lengua de explicar que con los brazos abiertos y que además agradecidos especialmente a la comunidad latina. Especialmente a la comunidad latina. Enormemente agradecidos los españoles a la comunidad latina. En sus manos, en un porcentaje muy elevado, están nuestros niños, están nuestros mayores y están otras personas con una gran cualificación que hacen grande a este país. Como por ejemplo los casos que nos ocupan en estos momentos. Pero lo cortes, lo quita lo valiente. En España, no, no queda de todo. En España, los delitos los cometen en mayor medida la población extranjera. Y como española, exijo que se tomen medidas inmediatas además. Rápido ya, la carrerilla. Varias cosas. Una, yo no estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Karina. Es verdad que hay gente que es muy buena, que trabaja, que tal, que le debemos mucho. Y que a sus hijos, pues como todos los hijos, hay unos que salen bien, otros que salen mal, que hay unos que lo saben educar mejor. Porque yo no soy padre o madre, no debe ser fácil. Y eso pasa en España, en Ecuador, en no sé dónde. En San Petersburgo también. También. Una vez dicho eso. ¿Dónde tiene el hermano de Sánchez un casoplón? Ahí pasa mucho. Pero una vez dicho eso, yo quiero decir dos cosas. Una, en el turno de oficio, aquí en Madrid, en las guardias, de cinco designaciones, es fácil que cuatro sean extranjeras. Claro, sí que es verdad. Y eso lo demuestro yo donde sea. Claro. Porque puedo demostrarlo. Yo cualquiera, vamos, ya no soy especial. Eso es lo primero. Y lo segundo, y porque no me quiero extender más, pero esto daría para mucho decir que este tipo de bandas, tampoco mira mucho, porque este señor, que no lo hemos dicho, ni lo ha dicho, este señor al que le pegaron en el navajazo, era español y no tenía nada que ver con las bandas, sino que lo habían confundido y se creían que era de los trinitarios. Sí, de los trinitarios. ¿Vale? Entonces, quiero decir que, y en los juicios que yo he tenido, ahí no pasa nada. Ahí se quieren todos. Dentro de la sala de vista se quieren todos. ¿Qué ha pasado? No, nada. Aquí no va a pasar nada. Y luego, luego hacen sus historias fuera. Miren ustedes, en España hablábamos de la picaresca. Hace 10 años, un programa como, 10 años, 15 años, 20 años, un programa como este, hablaría de delitos, de sucesos, de estafas. Efectivamente, claro que había violaciones, por supuesto, y claro que había asesinatos, pero la crueldad y la barbarie de los sucesos que se cometen en España, esto no sucedía antes. No. Y yo, vamos, me puedo poner a recopilar información, documentación y me comprometo con ustedes, soy una rata de biblioteca y me planto aquí con un sumario así, aunque me cueste no dormir en tres meses, y yo les demuestro que esto es una realidad, que yo entiendo que es duro, pero esto es una realidad, y que no quiero solamente que se constate, perdón, quiero que el gobierno tome medidas, quiero que nos proteja. Es así de sencillo. O sea, no lo dice una comunicadora, lo dice un abogado. Y oye, como bien dice Armando, hijos buenos, malos, irregulares en todos los sitios. Y familias que trabajan, seguramente tus padres han trabajado más que nadie. Y aquí estáis los dos. Es un problema del primer mundo, ¿no? Si nos vamos a los datos de Estados Unidos, obviamente también, o sea, vamos viendo que si vamos creciendo, la inmigración crece y los asuntos sociales y los problemas sociales crecen también, desde mi punto de vista. Una confesión mía. Yo tengo dos carreras. A mí me echaron de un colegio, por no estudiar. Claro. Te digo una cosa, y no debería decirlo, y me da mucho coraje hablar de mí mismo. Yo no valía para estudiar en el colegio. Yo era un cheaba rebelde, y mira, no, pero quiero decir que... Estamos ya fuera de tiempo. Me dicen desde Control, seguiremos abordando, desde luego, este asunto que es candente en nuestro país. Karina Rojas, un enorme placer. Muchas gracias. Recibirte en este estudio. Querida, enhorabuena. Muchas gracias. A tu hermano y enhorabuena a ti. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Armando Pérez. Querido. Sabes que ha sido un placer. Miguel Romero, muchas gracias por acompañarnos. Igualmente. A vosotros. Nos vamos, hasta mañana. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches.